qué tal amigos aquí llegamos en un estación de carros chocados y este en esta ocasión si tengo una un poco información de las de las trocas así como esta troca que ven aquí es del 2017 tiene siete mil millas siete mil millas este quiere 12 mil dólares por la troca bueno así como se dan cuenta aquí donde golpearon de enfrente aquí vamos a recurrir un poco la troca que ven aquí la esta troca azul como les dije quieren 12 mil dólares bueno el señor quiere 12 mil dólares y como les dije tiene siete mil millas es del 2007 por 12 mil dólares y también me dijo que también aquí hay otra del 2017 también es el mismo estado es una silverado 4x4 2017 esta si tiene un poco más de mía tiene 95 mil millas pero también quiere 12 mil dólares como se dan cuenta bueno yo creo que para mí es un precio muy alto pero ustedes pueden opinar allí en los comentarios para ver qué les parece y también les voy a enseñar un poco más de aquí como esta troca también me dijo que quiere 12 mil dólares tiene 80 mil millas y es del 2015 dijo que la reparación no era mucho por eso quiere 12 mil dólares como se dan cuenta que estas trocas se consigue como como en 17 mil 18 mil aquí en eeuu como se dan cuenta de enfrente aquí donde está el golpe aquí vamos a recorrer un poco más todas las trocas voy a tratar de grabar los carros que ya sé el precio así como este también el chevrolet silverado también es del 2017 quiere 13 mil dólares y tiene 35 mil millas yo creo que para mí es un yo creo que para mí es un es una buena inversión del dinero porque porque si se puede arreglar y como se dan cuenta no es tanto nada más aquí de enfrente un nuevo bumper y con el golpe que está atrás yo creo que con eso se puede manejar aunque no lo arreglan aquí como se dan cuenta aquí hay muchas trocas así como ésta está así creo que está un poco más dañada esta quiere 10 mil dólares es de 2015 y tiene 105 mil millas amigos como les dije en mis vídeos anterior que yo no vendo los carros así que si no les gusta el precio yo no pongo los precios solo nada más trato de grabar los vídeos para que ustedes tengan una idea de cómo se consigue carros chocados para los que no viven aquí en eeuu yo creo que es una es una es un buen vídeo para que ustedes tengan una idea de cómo se ven aquí les voy a enseñar un carro pequeño un carro chiquito que me enseñó también es de dos mil está pidiendo dos mil quinientos dólares y pues yo estaba estos dos carros que están aquí dos mil quinientos dólares yo creo que es un buen precio aquí voy a tratar de preguntar que cuántas mía tiene este carro que año es ¿cuál es este año? 2012 2012 ¿cuántos miles? 88 88 este carro es de 2012 y tiene 88 mil millas y está pidiendo dos mil quinientos como se dan cuenta que también el what about the other one over on the side? it's a 12, it's got 93 93 the same price right? $2500 ok este es el 2012 también el que está aquí al lado y pues tiene una tiene 93 mil millas 93 mil millas perdón y pues quieren también el mismo precio como se dan cuenta que aquí que aquí que aquí nada más quieren nada más el de atrás y ya está bueno para manejar aquí vamos a recargar un poco un poco otro it's a blue one no, no i'll take 24 que es una es una buena inversión también para los que quieren componer los carros y vender así como un poco más de dinero y adentro creo que no sé si me alcanza a ver creo que no se puede ver vamos a ver aquí esta nissan dice que quiere 2200 es del 2015 como se dan cuenta que también yo creo que es bueno no he visto de enfrente pero de atrás como que se ve bonita todavía casi no le falta nada aquí está como se dan cuenta bueno si yo creo que es mucho para mí de 2000 yo creo que no pagaría por este carro por el daño que está alguien frente es demasiado y por un carrito como que no te conviene es o sea si trata de vender yo creo que ya no yo creo que ya no regresan tu dinero tal vez si regresan pero yo creo que lo que inviertes en el carro yo creo que si te regresan pero para mí no sería una buena idea de pagar 2000 dólares luego arreglar todo este daño bueno si quieres para uso yo creo que si está muy bueno y como les dije que si están tratando hacer negocio yo creo que es una buena o es una mala idea perdón aquí vamos a recorrer un poco más amigos espero que les gustó el vídeo si les gustó como siempre dejan sus comentarios dale like compartan el vídeo si no están suscritos suscríbase a mi canal para más vídeos similares y cualquier pregunta déjame saber aquí en la descripción voy a tratar de dejar el número de teléfono dirección y más así que aquí vamos a recorrer un poco más como se ve en esta nissan y como se dan cuenta amigos lástima que ya no tengo mucho tiempo pero se dan cuenta que si hay una cantidad de carros para escoger amigos si les gustó el vídeo déjame saber en los comentarios como digo y repito para sacar una segunda parte y quizás no tuve mucha información pero dejan los comentarios cualquier información que quieran saber en el próximo vídeo y pues ahí trataremos de sacar el vídeo con más información y pues aquí voy a concluir el vídeo amigos espero que les gustó saludos a todos y hasta la próxima